¡Ay! ¿Qué pasó? Si estás aquí, manifiestate. No sé por dónde empezar. Tengo ansiedad. La ropa rosada me da como... Me da como ganas de vomitar. La loca del rosa. Carro rosado, novio rosado, perro rosado. Me voy de viaje. ¿Y ustedes van a acompañarme? ¡Ay! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No, no, no. ¡Ay, Fuente, es un hibing cuerno! Dígame para salir corriendo. Si estás aquí, manifiéstate. No, 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 no. Te manifiesto. Yo no quiero que te manifiestes. Si te manifiestas, por favor, que las dos podemos vivir aquí en este cuarto. Tú también puedes usar la ropa tranquila. No hay problema. Usa los perfumes, pero tampoco tanto, ¿ok? Que están como caritos. Bueno, chicos. Después de esta pausa publicitaria de manifestaciones... Manifiesto. Me voy de viaje. Y he visto que hay como un reto que tienes que ir de viaje solamente usando un color. Me parece la cosa más horrible de este planeta porque cuando uno viaja, uno lo que quiere es como recibir sus outfits. A mí realmente me emociona mucho hacer maletas. Hay gente que odia hacer maletas. Yo amo hacer maletas y hoy tengo que hacer maletas con absolutamente todo rosado. Entonces, quiero saber cuántas cosas rosadas tenemos en este cuarto, cuántas cosas me puedo llevar y cuántas cosas tengo que dejar que sean de vital importancia. Me preocupa mucho el maquillaje porque es a una base rosada. O sea, pongamos límites aquí, ¿no? Tenemos que ponernos límites. Lo primero, obviamente, maleta rosada. Pero nada más voy a hacer una. Voy a hacer esta. Esta no me ve tú. Gracias por participar. Te estaremos llamando. No nos llames. Y maleta rosada. A estrenar. Realmente les voy a decir la verdad. No sé por dónde empezar. Tengo ansiedad. Tengo ansiedad. Ok. Sí, ya sé por dónde empezar. Aquí tengo unas compras que hice para tener toda mi maleta rosada. No sé por dónde empezar. Por la ropa, por los zapatos, ropa íntima, accesorios. No sé por dónde empiezo. Pues, ¿dónde empezarías tú? Por la ropa, ¿verdad? Pues que es como lo primero que uno empaca. ¿O no? Ok. Tenemos diferentes outfits. Eso es lo importante. Tengo, pues, variedad. Te tengo mismo el rosado claro, el rosado oscuro, el rosado fucsia, el rosado pastel, el rosado oro, el rosado rosa, el palo de rosa y rosa palo. Conjunto. Un conjuntito. Ya me lo han visto. Lo usé en Argentina. Puede que vayas. El conjunto de la Yerimoa. Hermoso. Puede que vayas. El conjunto que compré por Dragary Gameplays. Puede que vayas. Esta definitivamente va a ir. Es una ropa súper espectacular. Sí. Tú vas. Tú. No. Tú sí vas. Un conjunto bien lindo, bien bonito que me han visto ustedes en TikTok. Nada más lo he usado una sola vez. Tú, por si sale una fiesta, una cosa, una reunión, un evento social. La gente va a decir, esta mujer de verdad sufre de la cabeza. Tiene grandes problemas. Los que me vean vestido rosado todos los días, tú sí vas. Va a decir, definitivamente ya, Mariana, ya. El último toque de locura, definitivamente ya llegó a ella. Por fin encontró la luz. Pues sí. Un enterizo. Pues sí. Tú vas. ¿Tú qué eres? Ay, tú eres algo bien bonito. Yo no te he usado. Ay, sí. Pero tú, ¿cómo que vas? Tú, como para hacer diligencias, eres muy Barbie. Es como un conjunto. Yo, de verdad, que yo tengo que empezar a pintar la ropa más bonita porque la estoy colgando de una manera. Tú vas. Y tú puedes salir para el aeropuerto. Antes de continuar con el video, les tengo una noticia súper espectacular. Y es que me uní a la comunidad de Snap News. Y allá van a estar recibiendo muchas sorpresas y contenido exclusivo. Vamos a estar estrenando mi canción Tempura. Y haciendo las reacciones y todos los comentarios por allá en un Discord. Así que estén súper pendientes porque después de que se estrene la canción, allá nos vamos a estar viendo por John Basta. Para pertenecer a esta exclusiva comunidad de fans más fieles, debes iniciar sesión con tu cuenta de correo electrónico. Reclama tu regalo y unas ventanas emergentes te guiarán para obtener tu regalo. Verás otra ventana que te informará que hay un servidor de Discord. Si no tienes cuenta en Discord, crea una. Pones tu fecha de nacimiento y te llegará un correo electrónico para confirmar. Haces clic en el enlace y vuelves al Discord. Una vez hecho esto, podrás interactuar dentro del servidor. Elige el rol de Mariana y obtendrás acceso a los canales. Aquí ya empieza lo divertido. Podremos hablar y hasta enviarnos emojis. Yo no sé qué color es este. O sea, es como morado fucsia. ¿Qué color eres? ¿Fucsia? Bueno, tú vas. Me da un poco de top pensar que me voy a vestir como de un solo color tanto tiempo. Me parece la cosa más horrorosa de este planeta. Esta chaqueta yo creo que va. Porque esta chaqueta, bebé, cállate. Una chaqueta muy linda, de verdad. ¿Quién sabe si tengo que firmar un contrato en este viaje? Y me doy mi chaqueta. Buenas, buenas. ¿Cómo estamos? Me preocupa mucho pensar los zapatos con la ropa rosada. Me da como... Como talk. Como... Electricidad. Me da pensar que me voy a poner... Me da como ganas de vomitar. Ok. Rosado, rosado, rosado. ¿Qué tengo? Estas botas, ¿con qué las podemos poner? Con algo rosado. ¿Verdad, mi muero? Obvio. Ok. Tú vas. No sé con qué vas. Yo voy a darme rosado. Porque tú, tú no me encantas tanto. Ya tú, yo, yo contigo ya tengo, ya, ya, ya tengo una historia que no quiero repetir. Estos... ¿Son rosado? ¿Son rosado? Pues... No me juzguen. O sea, tienen rosado. Tú no me viajas... No me vengas a decir... No... Tienen rosado. Se van. Pesan mucho para viajar. Ay, yo hablo tan feo. Pesan mucho para viajar. Ay, parezco. Vende pescado, definitivamente. Mi amor, uno puede salir del barrio, pero el barrio... Jamás saldrá de ti. Legui, 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 legui. Mira, chaqueta ya estás un poco... Ya. Tú de verdad que ya estás un poco usada, pero no pasas de moda, mi amor. Porque es un momento de frío, un momento dado de... Cuando uno necesita así como... Tú vas. Mi chaqueta linda, espectacular, mi amor, elegante, divina, suavecita. Sabrosa, sabrosa, además que es una chaqueta que cada vez que me la pongo la gente y dice... ¡Oh, my God! Y mira, y tú vas. Ok, ¿cuál conjunto me llevo? Tú, tú vas. Tú, vas. Esta, esta me gusta. Ay, la guinteé al revés. Ay, no, es que yo debe... Definitivamente. Uno nace para lo que nace. Yo nací para grabar videos, yo no nací para guindar. Aunque me gusta tener la cosa de una, a veces fallo. Definitivamente fallo, tú vas. Ay, a ti, chica, nada más te usé en un video, yo lo aventuras. Y fue como una parodia, pero nunca te usé en un video de verdad. ¿Será? Sí va, sí va. Yo creo que no me va a entrar tanta ropa. Creo que estoy exagerando. Pienso que debería primero haber armado mis outfits en la cabeza y después llevado a la maleta, ¿no? Porque creo que no van a caber. Estoy viendo como mucho rosa junto. Falda, tú vas. Tengo más ropa rosada, pero ahí ya. Yo creo que ya. Tengo que llevar un pantalón rosado, así que tú vas. Aunque ver si vas después porque... O bueno, ahorita hacemos reconteo total porque no sé si entrará toda esa ropa en esa maleta. Ok. Cosas importantes que llevar a un viaje. Siempre lleves traje de baño. Así vayas a un lugar frío, lleva traje de baño siempre. Yo siempre llevo traje de baño. Pijama, sandales para mimir. Voy a llevar estas que están sucias. Están muy feas. Tengo que cómprame. ¿O será estas? No, pero es que estas de viaje no. Papatos, tú vas. Yo creo que no voy a llevar los otros papatos. Obviamente tengo que llevar tenis rosados porque ajá, tú vas. Voy a llevar esta pijama. Vamos a estrenarla en este viaje. ¿Qué eres tú? Que no me acuerdo. Ah, una bata. Ay, vamos a mi lugar de traje de baño. Ay, 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 Miguel. Ay, Miguel. Esta, ¿tú eres la parte de arriba? La loca del rosa, definitivamente. Carro rosado, novio rosado, perro rosado, todo rosa. Compré este kit basadito que es como para meter champús, cremas. Me gustó mucho. Este es mi bolsito de viaje que llevo a todos lados y ya lo tengo preparado porque con eso me aseguro que no me falta absolutamente nada cuando viajo. O sea, esto es algo que no uso. Simplemente viajo, dejo mi bolso ahí. Si se acaba algo, lo repongo y lo tengo siempre ahí porque dije, si siempre estoy viajando, tengo que dejar ya un bolso hecho y no tener que estar, que deje el champú, que hay, que se me olvidó la pasta de dientes, que se me olvidó el cepillo de dientes. No, aquí está todo. Entonces, ¿de aquí qué podemos usar? Si quieren que les haga un unboxing de qué llevo en mi bolso, dale like a este video y puede ser que haga un short de qué hay en mi bolso viajero. Uy, no, no tengo nada rosado. Aquí no salvamos nada. No puede ser. Compré esta cartucherita para meter las cositas de ácido personal y mi champú rosado. Toallitas húmedas rosadas para la boca, para los ojos, rosadita. Mi amor, para mantenerte bien hidratada. Aquí vamos bien con el skin care. Máquinas de afeitar rosadas. Cepillo rosado para los pies. Rosado. Agua de rosas rosadita. Esto para esfoliarme mis piernas. Acondicionador. Cepilla de dientes. Pinza de cejas. Tenemos un grave problema. No tengo desodorante y no tengo crema de afeitar. De afeitar no, crema de los dientes. Falta de tal. Entonces, lo que voy a hacer es utilizar mis packs. Ok, voy a poner mi shower haul en mi botecito rosado para bañarme, mi amor, porque es podrida. Jamás. Ay, se bota. Mariana siendo Mariana. Chúpatelo, pues. No se lo chupan. Oh, yeah. Se bota, se bota todo. No sirve. Y ahora, ¿qué puedo hacer? Ay, se me vi la pechonarita. Bueno, de aquí a que termine de llenar el pote, continuamos. Una eternidad más tarde. Shower haul, listo. Aquí voy a poner mi agüita micelar. Sé que me tienen agüita micelares que son rosadas, pero no la compré porque se me olvidan. No me puedo ir sin desmaquillar. Agüita micelar, check. Es oleante de labios. Y mi pasta dental la pondré aquí. Y consigo pasta de dientes rosadas y la compraré. Mi último potecito lo voy a llenar con esto, que es un spray que utilizo, que es como si fuera un protector térmico, algo que te desenreda el cabello para cuando te lo vas a peinar. La verdad, ¿se está viendo increíble? Amo cómo se ve todo rosado. Miren, miren qué bello se ve. Ah, no. Esto se ve espectacular. Voy a tener que comprarme un desodorante rosado porque me preocupa esto de que no tenga desodorante. Pero hasta ahora, increíble. Mi ropa íntima rosada. Mis sostenes rosados. ¡Ay! ¡Au! Me pegó. Bueno, soy como rosita clarito. Mis medias. Siento que me faltan pantaletas. Que a mí me gusta viajar con muchas pantaletas. Esto va a ser horrible viajar con estas pantaleticas. Tres pantaletas rosadas. O compro más pantaletas rosadas. Listo, vamos a cambiar este estuche de maquillaje por este. Pues creo que vamos a ponernos límites. Obviamente no tengo una base rosada. Así que lo que voy a llevar rosado es como las cosas que se puedan llevar rosadas. Entonces, mi nuevo estuche de maquillaje rosado. Esta es una paleta de rumores. Obviamente lleva rosadito de todos los tonos. Así que va. Una esponja que era rosada pero está toda cochina. Esto es como oro rosa. Así que va. Esto también puede ser rosa. Así que va. No sé qué hacer con el rimel. No tengo un rimel que sea rosado. ¿O sí? No, sí tengo, sí tengo. Sí tengo, sí tengo, sí tengo, sí tengo. Me asusté. Este es un Fix Plus rosado. Pues no entra aquí pero me lo llevo. Para hacerme las cejas. Tiene rosado, ¿ok? Tiene rosado. No me voy a dejar de hacer las cejas porque ustedes me lo digan. Primer rosado. Bueno, no entra aquí pero me lo llevo. Polvo rosado para matizar. Sombras, paleta rosada. Ok, los labiales. Tengo muchos rosados. Así que tengo bastante para escoger. Fucsia, clarito, más nude, con brillitos. Esto sí me gusta porque sí me gusta la boquita rosada y está chingido. Me lo llevo. Ay, perfumes. Ok, tengo este Fantasy de Britney que es rosado y tengo este que es rosado. Tú también entras en la categoría rosa. Así que estos tres están bien porque ya este es morado. Tocará. Habla de selfie rosado. Vitaminas. Ok, debo escoger las brochas que tengan rosado. Ay, no hay muchas, no hay muchas. Hacer maletas no es fácil. Por eso ya entiendo a la gente que no le gusta. Pero me divierto. Además, es espectacular. Ay, Dios mío. Dame paciencia. Chicos, listo. Mi maleta preparada. Ahora me voy a mimir y mañana viajaré. Adiós. Listo, señores. Vamos. Nos vemos. Adiós. Adiós. Adiós, chico. Adiós.